Es más que una nueva normalidad. Es un mundo nuevo que nos invita a volver en la mejor versión de nosotros mismos. Grupo Xcaret siempre ha sido sinónimo de seguridad y calidad. Por eso hoy, nuestra prioridad es cuidar de ti, para que tu único enfoque sea seguir viajando, soñando y viviendo experiencias inolvidables. Es por eso que en tu próxima visita encontrarás este sello. Nuestro modelo Seguridad 360 es el resultado del trabajo colaborativo de profesionales con distintas especialidades. Esto, alineado a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo y a los lineamientos establecidos en la Guía de Reapertura de la International Association of Amusement Parks and Attractions, en cuya elaboración participamos. Así, desde el momento que nos eliges y en cada detalle, mantenemos tu seguridad y la de nuestros colaboradores ante todo. Seguridad 360 engloba cuatro principales pilares. 1. Procesos de salud y prevención. Desinfección. Hemos generado los protocolos de desinfección con el uso de desinfectantes biodegradables y acreditados por la U.S. Food and Drug Administration y por la U.S. Environment and Protection Agency. 2. Capacidad y aforo. Distanciamiento. Además de estar inmersos en los amplios espacios de la naturaleza que facilitan el distanciamiento físico, reforzamos esta medida al disminuir el aforo en todos nuestros parques, tours, centros de consumo y albercas en nuestra primera fase de apertura. 3. Medidas de control. Enfoque en personas. Contemplamos desde la toma de temperatura con dispositivos a distancia, hasta la señalización, las estaciones de higiene y el equipo de protección personal. 4. Procesos de calidad e higiene. Alimentos y bebidas. Aseguramos el correcto manejo, aforo, servicio e higiene en cada una de las experiencias culinarias, con la calidad que nos representa y los nuevos métodos llevados a la excelencia. Además, implementamos el uso de la tecnología para procesos tanto de colaboradores como de visitantes, huéspedes y socios, disminuyendo el intercambio de documentos y reforzando el distanciamiento físico. Cabe destacar que cada esfuerzo se suma a las certificaciones con las que contamos como grupo dentro de los ámbitos de higiene, salud y seguridad. Cada uno de los pilares está diseñado con una visión 360, abarcando las medidas para visitantes, huéspedes, socios, colaboradores y proveedores con los más altos estándares que nos caracterizan desde hace 30 años, así como la innovación y vanguardia que harán de los próximos 100 los mejores. Ser parte de tus sueños, tus viajes y tu vida es lo que nos mueve. Por eso, somos tu refugio en la naturaleza, donde podrás seguir disfrutando lo mejor y lo más bello de México, que te entregamos con todo nuestro corazón. Nuestro modelo Seguridad 360 se encuentra disponible en línea para que el público en general pueda acceder, informarse e implementar las medidas y que juntos salgamos a ver.